El día de hoy le traemos excelentes noticias y es que los depósitos inician el día de hoy. Tenemos un cheque con un valor de $3,284 dólares, el cual se estaría enviando por correo a los estadounidenses. Veremos quiénes serán los destinatarios, ya que recibirán este gran cheque a partir de hoy y será en un estado en concreto. Estaremos viendo exactamente quiénes son elegibles, el día exacto en el cual llegará, ya que el lote acaba de partir el día de hoy. Y también estaremos viendo otro estado más, el cual nos estaría enviando a final este mes, el pago de hasta $1,050 dólares. Así que los invitamos a que se queden hasta el final del video y se lleven esta información, que sin duda alguna será de mucha importancia para sus bolsillos. Como bien lo mencionamos, un estado en concreto estará recibiendo hasta $3,284 dólares. Como bien saben, muchos estados han estado brindando alivios económicos, estímulos para sus residentes, con la finalidad de poder combatir la inflación actual, que sin duda alguna sigue y seguirá perjudicando a millones de estadounidenses. Desde el otoño, el estado de Alaska ha estado enviando dinero de su fondo permanente de dividendos. Estos se pagan a los residentes cada año, dándoles una parte de las ganancias del estado, con los ingresos del petróleo. En el 2022, los cheques llegaron a tener un valor de $3,284 dólares y se enviará otro lote de pagos el día de hoy, jueves 19 de enero. Pero pare, no significa que hoy todos lo reciban. A partir de hoy, comienza a partir los cheques hasta los hogares. ¿Quiénes son elegibles para este pago? Para calificar para este monto, que sería conocido como el PFD, que es del año pasado, debe haber completado una sola solicitud, la cual aún sigue y vence hasta el 31 de marzo. Si bien ya no se aceptan solicitudes que fueron para el año pasado, el Departamento de Ingresos ha revelado también un cronograma de pagos para un grupo que aún espera su PFD del 2022. Esto aplicará para aquellos que tengan su solicitud en lo siguiente, elegible no pagado. Si esto se reflejó el 11 de enero de este 2023, entonces su pago se estaría distribuyendo el día de hoy. El próximo lote de cheques de $3,284 dólares está programado para salir en las siguientes fechas durante los próximos dos meses. Tenemos el estado, elegible no pagado, que si esto se refleja para la fecha 8 de febrero, pues su PFD se estaría enviando el 16 de febrero. Y el otro es que si su estado sale como elegible no pagado en la fecha 8 de marzo, pues su PFD se estaría enviando el 16 de marzo. Cuando se envíe su dinero, esto depende de cuándo se aprueban las solicitudes. Si se aprueba su solicitud antes de que se paguen los dividendos en la temporada de otoño, se le pagará cuando se envíen los depósitos directos y los cheques. Si se aprueba su solicitud después de la distribución masiva, se le pagará en la ejecución del pago mensual después de que se determine que usted es elegible. El departamento también dijo que tiene como objetivo completar las determinaciones de elegibilidad para el final de cada año calendario. ¿Cuándo es que estaría llegando el dinero? Pues el tiempo que tarde en llegar, pues netamente estará dependiendo de cómo es que usted esté recibiendo el dinero, o sea, el método. Por ejemplo, los depósitos directos normalmente no tardan más de unos días en aparecer en su cuenta. Mientras que los cheques en papel pueden tardar semanas en llegar, los habitantes de Alaska aún pueden presentar solicitudes para el PFD desde 2023 por un par de meses más. Así que los invitamos a que por favor, si es que son de Alaska, hagan esta solicitud y si ya lo hicieron, pues bienvenido sea. Esperen a que le llegue o su depósito directo o su cheque en papel. Y también como mencionamos, tenemos otros pagos que estarían saliendo. Junto con Alaska, tenemos ni más ni menos que el hermoso estado californiano, el cual estará reanudando el envío de su reembolso en efectivo, que es de un valor entre 200 y hasta 1,050 dólares para fin de este mes. Si usted vive en California y aún no ha recibido su reembolso de impuestos de clase media, no se preocupe, porque este está en camino. El estado ha extendido el cronograma de pagos directos para sus residentes, permitiendo hasta la fecha 14 de febrero, para que este dinero llegue a las manos adecuadas. El reembolso de impuestos para la clase media es una gran medida estatal, la cual ha asignado por lo menos 9.000 millones de dólares a familias de clase trabajadora en California. Los montos desembolsados varían entre 200 y hasta los 1,050 dólares, según la información oficial que está incluida en las declaraciones de impuestos del año 2020. El ingreso bruto ajustado. El estado civil, si usted es soltero, está en conjunto o es cabeza de familia, y cualquier dependiente reclamado, es lo que estaría afectando el potencial de su pago. Otra información clave de la declaración de 2020 utilizada para procesar el reembolso de impuestos es su información bancaria. Cualquier residente que incluyera una cuenta corriente o de ahorros y también un número de ruta en su declaración electrónica, generalmente recibió depósitos directos a partir de la fecha 14 de noviembre del año 2022. Aquellos que presentaron formularios en papel y que no tengan información bancaria, recibieron su reembolso de impuestos en forma de tarjetas de débito, la mayoría de las cuales también ya han sido distribuidas. Sin embargo, el estado aún continúa procesando y enviando por correo los pagos pendientes, sabía que son muchos, según la Junta de Impuestos de Franquicias de California, ya que algunos de los casos necesitaban también tener una revisión adicional o un poco más profunda. Además, cualquier persona que haya cambiado de dirección desde que haya presentado su declaración del 2020 puede estar perdiendo pagos debido al aumento del tiempo de procesamiento. Los destinatarios elegibles en las dos categorías mencionadas anteriormente están destinados a la entrega del pago antes de la fecha 14 de febrero de este 2023. Hasta la fecha, 7 millones de californianos han recibido su depósito directo y tenemos también 9 millones más que han recibido sus tarjetas de débito. Las parejas que presentaron una declaración en conjunto estarían obteniendo un mínimo de $400 hasta un máximo de $1,050, mientras que los contribuyentes individuales tendrían un mínimo de $200 y un máximo de $700. Y obvio, también tenemos que tomar en cuenta los dependientes reclamados. Sin embargo, solo los residentes que presentaron su declaración de impuestos del 2020 antes de la fecha 15 de octubre del año 2021 y que hayan ganado menos de $500.000 dólares en el año, son elegibles para este pago único. La fecha 15 de octubre del año 2021 Hasta la fecha.